bueno familia esta situación de geopolítica que estamos atravesando entre rusia y ucrania en mi opinión para mí es una gran oportunidad para yo invertir un poco de dinero no me gusta invertir todo de cantazo me gusta invertir en secciones yo divido mi dinero que tengo para invertir en secciones y miren esto mi gente el mercado general tiene un market cap de 1.6 trillones de dólares a mediados de noviembre o diciembre se encontraba en 2.7 trillones de dólares que ha bajado gigantescamente su market cap esto tengo que enfatizarlo y lo voy a enfatizar en todos mis vídeos bitcoin está en dominio bitcoin es el que decide el movimiento del precio de todas las monedas alternativas porque porque tiene un dominio de 40.43% si bitcoin baja el resto de las monedas alternativas va a bajar si bitcoin sube el resto de las monedas alternativas va a subir de precio bien sencillo miren esto si bitcoin ha bajado en el periodo de 7 días como ven aquí un 18.8 por ciento el resto el 90 por ciento de las monedas alternativas va a bajar a este precio o incluso mayor ok en el 90 por ciento de los casos Ethereum 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 y mire ha bajado aún más que el propio bitcoin ha bajado un 21.7 por ciento y así sucesivamente y yo decidí invertir un poco de dinero como ha bajado mucho el precio de algunos protocolos que yo estoy súper mega optimista porque tienen fundamento ok tienen uso de aquí a varios años esta moneda nos vamos a reír del precio que estamos viendo ahora miren esto cronos a mí me encanta esta moneda yo invierto cada vez que baja yo siempre compro invierto mire esto ha bajado un 23.4 por ciento solamente ahora cuesta 36 centavos y otro protocolo que me encanta es algo en ahora mismo vale en 74 centavos y ha bajado un 24.2 por ciento miren les comparto este website si ustedes lo conocen se llama cripto bobos da net y aquí me da un panorama más amplio de las top 100 coins ok y yo aprieto aquí y aquí puedo ver el panorama más claro miren esto en una semana algo rana ha bajado 20.5 por ciento aquí en verde me da el precio que donde está el cursor me da el precio de donde se encontraba una semana atrás que era de 94 centavos y hoy se encuentra en 69 centavos miren es algo hermoso el poder invertir cuando estas monedas bajan así tanto no esto es algo una gran oportunidad y el próximo protocolo que me gusta es este que está aquí que es el de cronos una semana ya ha bajado un 17.8 por ciento y aquí nos da el precio en el cual se encontraba una semana atrás en 45 centavos y el precio de 35 centavos que ha navegado en el en el día de hoy ok ahora mismo está en 37 pero estuvo en los 35 centavos mi gente voy a enseñarles ahora unas gráficas y les voy a mostrar lo que yo pienso que es el soporte de algo grande y cronos o de familia miren estoy utilizando para dejarles saber el moving average de 20 en esta línea amarilla y el moving average de 50 que es esta línea azul y estoy utilizando las velas semanales que es más fácil para poder interpretar y miren en mi opinión esta es mi opinión la área de soporte actual de algo gran es esta que está aquí esto es una zona de interés porque porque ya se ha repetido varias veces miren aquí del soporte una vez que el actual de más o menos entre los 70 centavos para redondear lo que esto no es algo un análisis técnico profesional para todas esas personas que saben no 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 se me agiten aunque esto es algo bien sencillito para que todos juntos podamos aprender y poder interpretarlos todos juntos ok la área de soporte como les digo es de 70 centavos más o menos ok estamos en 74 centavos ok o esta es otra área de interés aquí muestra ese soporte otra vez y hay varias repeticiones de ese soporte lo ven 3 aquí se repitió por una área de resistencia ok y miren aquí aquí también esto es otra área de interés me gusta analizar de esta manera porque aquí podemos ver donde se ha repetido o la área de soporte o la área de interés si algo en baja de los 70 centavos su próxima zona de soporte va a ser esta que está aquí que va a ser entre los 35 centavos porque porque aquí ha habido mucha acción de soporte y resistencia ok quiere se las voy a mostrar más fácilmente mucho más fácil de interpretar de esta manera he leído varios comentarios de personas quejándose a un marca voy a vender tan pronto llega este precio estoy perdiendo mucho dinero pues porque sucede eso bien sencillo porque usted está comprando con emociones y no está comprando cuando las velas se encuentran cerca de los moving average un ejemplo si usted compró algo en aquí pero usted está comprando en una área que le va a salir cara mire esta área que está aquí donde está el cursor está más o menos en un dólar con 47 centavos es mejor comprar cuando la vela que no necesariamente esta semana la vela de diaria está cerca a los moving average usted compra cuando está aquí porque si compra cuando está muy lejos va a suceder lo que le llaman el robert ben effect y es básicamente como una goma elástica que se estira y así mientras más alta se estira si mismo cae ok miren en en cronos es básicamente lo mismo he podido descifrar varias áreas de interés y miren esta área de aquí es muy importante esta es la área de soporte que yo pienso que es el área de soporte de crowe que está entre los 35 centavos porque porque ya se ha repetido varias veces también soporte soporte recuerden que estas son velas de semanales ok aquí fue un soporte y aquí fue resistencia y si cronores no resiste y no tolera la área de los 35 centavos de los 33 35 centavos vamos a llamarle y baja la próxima área de soporte va a ser estar aquí en los 20 22 centavos porque pues lo mismo aquí hubo un soporte y una resistencia aquí aquí hubo una resistencia y aquí hubo resistencia y soporte resistencia 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 aquí mejor dicho so les dejo saber que el área de soporte actual es más o menos entre los 35 centavos más o menos 35 34 centavos yo dudo de que baje un poco pues después de que baje todo es posible recuerden que aquí estamos tratando de interpretar posibilidades ok estos son posibilidades solamente para muchas personas que están optimistas en cronos y algo ahora les voy a mostrar una tabla de excel que les hice en el cual les voy a mostrar el cuánto dinero invertí y cuál es mi pronóstico en cuanto el precio posible futuro de algo ren y cronos o que aquí les estoy mostrando a todos ustedes lo que invertí en algo ren invertir 230 dólares estoy contando obviamente los cargos siempre me gusta contarlo porque son un gasto invertido 130 dólares y pude obtener 287 algo ren y pague 80 centavos por cada uno de ellos ok y en cronos invertir 525 dólares como pueden ver incluyendo los gastos y pague por cada cronos 40 centavos y pude obtener 1250 cronos yo tengo muchísimo más que esto de ambas monedas y me gusta comprar cada vez que baja así divido mi dinero cuando lo invierto en pequeñas porciones vamos a poner aquí en cronos el dinero que invertí que fue de 525 dólares y el dinero que invertí en en algo que fue de 230 dólares y es bien sencillo de interpretar esta calculadora es bien sencillito es el precio en el cual compré como pueden ver aquí el dinero que fue invertido en ambas en ambos protocolos las monedas que obtuve como les enseñé verdad y este es mi precio futuro para algo en mi gente algo en según mi análisis va a alcanzar 70 dólares y eso equivale que la ganancia en por ciento va a ser de un 8650 las ganancias que voy a tener van a ser de 19 mil 895 dólares ganancia más inversión va a ser de 20 mil 125 dólares basado en este dinero invertido de 230 dólares con mucha calma yo no tengo prisa yo puedo esperar 10 años para gozarme de una ganancia gigantesca como esta y lo mismo con croc miren esto mi gente invertí 525 dólares mi precio futuro para crow bien sencillo es de 10 dólares la ganancia va a ser de 2 mil 400 por ciento en porcentaje ganancia en dólares va a ser de 12 mil 600 dólares en hacer más inversión sería entonces de 13 mil 125 dólares todo juntito miren qué belleza este es el arte de invertir en proyectos que tengan sentido que ofrezcan algo que sean innovadores mi gente estos dos proyectos yo recomiendo usted no tiene que invertir en los proyectos que yo estoy invirtiendo pero yo estoy convencido en algorand imagínese que vitalis buterin como les enseñe el infográfico que les prepare tenía un line yard ese tipo de llavero en su cuello promocionando algo rand charles hoskinson respeta mucho a silvio micali él es un científico primero y era un profesor de una prestigiosa universidad aquí en los eeuu de emaichi y yo estoy confiado yo como yo invierto mi dinero en algorand y crow solamente por mencionar estos dos protocolos que fue los que invertía ahora mismo cuando hubo este bajón drástico debido a estos conflictos geopolíticos entre rusia y ucrania mi gente los quiero muchísimo vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace y